...que estaban pintando y restaurando un edificio y a un albañil le agarra la gana biológica y se va al baño los dos que estaban en el albaño quedan colgados y se le rompe la correa y el albaño se va al 7, 7 pisos abajo, se mueren los dos compañeros entonces en el velorio entra un señor muy bien presentado con terno, una maleta dice buenas tardes, mi sentido pésame yo soy abogado de la empresa constructora del arquitecto Fernando Arguello vengo a dar la empresa a las viudas y tengo el encargo doloroso de entregar la indemnización dice, ¿cuáles son las viudas? dice, aquí la señora y aquí la señora nos saca el maletín, un cheque de 50 mil dólares a cada viuda y la mujer le quedó sobreviviendo, se regresa y le dice, ¿y vos? ¿cacando? se regresa y le dice, ¿cuáles son las viudas?